Corazones que conocen el perdón. En tiempos como estos, donde la desintegración familiar y la violencia social son el día a día, es importante no quedarse de brazos cruzados. Esa realidad me movió a tomar acción. Por eso, decidí apoyar la labor de incentivar la sanación espiritual en un grupo de jóvenes que buscan conocer el perdón en toda su dimensión. En este bello lugar, el hogar de la Divina Gracia, se encuentran niñas que han sido víctimas de maltrato y abuso sexual. Lo más triste es que sus agresores son sus propios parientes. Aquí buscamos ofrecerles apoyo para fortalecer su autoestima y su fe. Estas son historias que pocas podrán borrar de sus vidas. Lo importante aquí es que con la ayuda recibida se logra mirar el futuro con mayor optimismo. Muchas de estas chicas han logrado sanar su corazón y darle la oportunidad a un encuentro personal con el amor y el perdón a través de la oración. Por eso es que nosotros, para poder iniciar con las niñas, este proceso de sanación interior tiene que ser definitivamente con el perdón. Sabemos que no es fácil, porque hay situaciones que te hacen que te cuesta mucho, que te duele mucho y que podríamos decir que es imposible perdonar. Pero con la gracia de Dios todo se puede. La palabra que acabo de mencionar, la palabra perdón, la clave para seguir adelante, la clave para la sanación. En este hogar aprendí muchas cosas, creo que comencé desde cero aquí y terminé en cien. Pues las hermanas me ayudaron a sanar, a perdonar, porque mi corazón estaba lleno de resentimiento, rabia hacia mis familiares, hacia mí misma. Esas cosas me han ayudado a mí a sentirme mejor, como que a liberar todo lo malo que tenía en mi corazón. Siento como que si ya la que está hablando ya no es rosa, es otra rosa. Pude llenar ese vacío, en vez de odio lo convertí en amor. Y pude así recordar mi pasado sin que me duela. El perdón es una decisión. Yo decido perdonar porque no quiero sufrir. Yo decido perdonar porque quiero ser feliz. El murmullo de las aves y la fresca brisa de las montañas nos acompañan en esta dura, pero gratificante tarea de decirle al mundo que debemos ayudar a esta población en riesgo social en su esfuerzo por adoptar ese cambio de vida tan anhelado. La organización Miss Panamá fortalece mi proyecto Belleza con un Propósito. A través de un aporte de 2.500 dólares apoyamos este proyecto que está cambiando la vida de muchas de estas jóvenes dándole esperanza y lo más importante, dándole una nueva vida. Sí hay oportunidad de volver a encontrar la dignidad.